En el marco de la operación Night, la Guardia Civil desmanteló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y se incautaron cerca de 9.000 kilos de hachís que estaban ocultos en fondeos en el mar y en zulos y trasteros. En esta operación desarrollada en Almería y Cádiz, se detuvo a 15 personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la importación de hachís y se llevaron a cabo 24 registros en la provincia de Almería y uno de ellos en Algeciras. La organización estaba jerarquizada y entre ellos se encontraban cuatro cabecillas vecinos de Almería y buzos expertos para el manejo de los alijos de hachís fondeados en el agua. La operación dividida en dos fases tuvo como resultado la intervención del hachís, varios vehículos y embarcaciones marítimas, material de buceo y teléfonos móviles, entre otros efectos.